¡Suscríbete al canal! En el sentido de que tiene mucha vida, ¿vale? Por lo que puede, digamos, salvar muchos errores de gente que está empezando a jugar, que todavía no entiende cómo funciona el juego, los enemigos, etc. Porque tienes cuatro corazones y tienes el activable que tengo ahora que te permite recuperar un corazón entero. Creo que es un corazón entero, ¿no? Que te cura cuando lo usas. No sé, es un personaje recomendado para gente nueva. Lo único problema de Magdalena es que tienes poca velocidad de movimiento, ¿vale? Y, bueno, poco daño, 350. Salvando eso su personaje. ¿Qué es eso? Para empezar a jugar, yo creo, ¿eh? Yo lo recomendaría para empezar a jugar. Espérate, a ver si consigo unos cuantos corazones y perdemos vida en el cuarto de sacrificio. Perdemos algo de vida ahí. ¡Bomba, bomba, 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 bomba! ¡Ah, tenemos una roca marcada aquí! Tío, una bomba, por favor. ¡Bombita, porfa! ¡Ah! Buenas, queridos. Soy un poco imbécil. Si no, tendré que pasar de sacrificio. ¡Oh, otra roca marcada, tío! Mira, pues no me importaría que me dieran un modificador de bombas. Fíjate lo que te digo. Más dinero, joder, con el puto dinero, tío. No me importaría que me dieran un modificador de bombas. Toma, tú de eso solo lo tienes. No voy a cogerlo, ¿vale? Pues voy a ir al cuarto de sacrificio. Voy a entrar aquí. Voy a meter dineritos, fíjate. Me voy a reventar a este bobo. No me ha dado nada. ¿Podría estar aquí la habitación secreta? Nope. Vale, va a estar en el medio, ¿no? Aunque no he visto si topa con las otras habitaciones. Nope. A ver. Vale. Tenemos 100% de habitación de Los Ángeles para el siguiente piso, imagino. Bueno, podría pincharme una vez más. Espera, voy a pincharme una vez más. Vale, nada. Ya no me queda mucha vida, así que... Creo que me queda en medio corazón. Y ahora con el de alma, pues poca cosa. Bueno, está bien. Otra roca marcada. Tres rocas marcadas en el mismo piso, ¿eh? ¿Es Navidad? Lástima que no me puedo sacrificar más, ¿eh? Perdería los corazones de alma. Y los corazones de alma los quiero. Vale, Larry Jr. Bastante sencillo este boss. Papá. Lo que me falta mucho daño, ¿no? Tú, la habitación de Los Ángeles. ¿Ese 100%? A ver, no va a salir aquí porque no tengo probabilidad de pacto. Porque es el primer piso. Pero se mantendrá el 100% para el siguiente piso. ¿Qué? Buah, como se mantenga. Hemos triunfado, ¿eh? Cuartito de Los Ángeles. Sacred Heart. Ganamos la partida. Joder, qué pesadilla, tú. Gente. Vale, gracias. Una vida más. Un poquito de suerte. No está mal. A ver si se mantiene el 100% aquí. No, lo hemos perdido. Pues vaya mierda. Vaya excepción. Joder, qué habitación. Joder. Vale, vamos a romper el nido. Ay. Tengo una tirita, ¿no? En la cara. Tengo una tirita roja. Qué mona. Me gustaría, por favor, algún modificador de daño. Modificador de lágrima o... ¿Soy gilipollas? ¿Soy tontísimo? Pregunto, ¿eh? ¿Cuántas... ¿Cuántas rocas marcadas han salido ya? La virgen. Mira, otra más. The Hanged Man. Bueno. A ver si nos hace falta. ¡Uh! Oh, Cricket Buddy moda un montón. Cricket Buddy... Eh, Cricket Buddy... Buddy, Buddy, Buddy. Cricket Buddy. Eh... Lo que hace es bajarte el rango, pero tus lágrimas aumentan de velocidad y se dividen. Por lo cual hacen daño de área. Me lo va a llevar, ¿eh? Me gusta mucho Cricket Buddy. ¿Veis? Tienen menos rango, pero son más grandes, más rápidas y hacen daño de área, por lo cual muero un montón. A mí me encanta... A mí me encanta Cricket Buddy. Me gusta mucho Cricket Buddy. Bien. Un modificador, tío. Eso es bueno, ¿eh? Un modificador es bueno. Bien, 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 bien. Bien. Menos rango todavía, joder. Qué putada, macho. Como si tuviera mucho ya. Mira qué poquito rango tengo. Bueno, pero es un buen modificador. Es un muy buen modificador. Vale, con un poquito de suerte conseguimos pacto. Sí, conseguimos pacto de sobra, ¿eh? Bien. Habemos pacto de sobra. Bien. Es todo muy... Bueno, me lo voy a dar todo. Y hemos desbloqueado a Krampus. Vale, hemos desbloqueado a Krampus en las habitaciones de demonio, en estas. ¿Qué significa eso? Que a veces, cuando entremos en un pacto como este, puede que nos salga esto, sino salga un boss. Vale, que es Krampus. Ya lo veréis. Ropas ceremoniales. Y nos vamos a llevar a Dark Boom. Coño, pedazo de pacto, baby. Coge eso, bebé. Pedazo de pacto, baby. Mira, paso, me voy a ir. A ver si podemos llegar a la boss rush. Vaya pacto, papá. Vaya pacto. Gente, si estoy hablando un poquito más bajo de lo normal es porque es muy tarde, ¿vale? No quiero molestar a nadie. Buenas, Gerier. Eres un crack. ¿Qué? 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 Ahora me gustaría tener un poquito de rango. Sería maravilloso conseguir rango, ¿eh? Uh, Infamy. Infamy tiene un 50% de probabilidades de rechazar los ataques que vengan de frente. Vamos a matar al boss de una vez. La versión modificada de este boss es horrible. que es la que tira los láseres. Vale. ¿Pacto? Tenemos pacto. Y tenemos hormonas. Velocidad y más daño. Esto es lo que os decía antes, ¿vale? Este es Krampus. Vale. Es un poquito... Jocoso el amigo, ¿eh? Con los rayos. La cabeza de Krampus, ¿no? Uh. Loomp of Coal. Loomp of Coal. Cuanto más vieja la lágrima, más daño hace. Pero como tenemos tan poquito rango... Habría que aumentar el rango, ¿eh? Lupo Coal es muy buena carta. Eh, reliquia, perdón. Cuanto más vieja la lágrima, más daño hace. Pero como tengo tan poco rango... Eh... Voy a darme un corazón de esto. Y voy a meter dos monedas aquí. Voy a meter otra. Vamos a buscar el cuarto del tesoro. No creo que vaya por... Joder, macho. No me acuerdo de estos bichos. Eh... No creo que vaya por la Boss Rush, gente. O sea, no tengo nada de... No tengo una buena build para Boss Rush. ¿Puede estar aquí la habitación secreta? Efectivamente. Curset Eye. Venga, hasta luego. Curset Eye es uno de los peores objetos del juego, ¿eh? Dios, qué malo es Curset Eye. Hmm, Justice no está mal. ¿Qué hace Curset Eye? Pues bueno, cargas el ataque. ¿Qué? ¿Vale? Y disparas un montón de lágrimas consecutivas. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de malo? Que si te pegan durante la carga... Te hacen teleport a otra habitación. Es horrible. Hmm... Brother Bobby. Un poco basurilla. Vale. Lo voy a hacer. El portal del bug te permitía sacrificar vida. Si no me equivoco, ¿no? Sí. A cambio de dinero. ¿Qué pasa? Sacrificas vida roja a cambio de dinero. Hay muchas sinergias, ¿vale? De aumentarte el daño sacrificando vida roja y cosas así. Bueno, espérate. ¿Vale? Ok. Yummy. Uh, mira. Dinerito. Voy a ir tranquilo porque, total, ya no estoy buscando el... La voz rush. Paso de la voz rush. Tu, 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 tu. Bravo. Voy a romper esto porque me está dando toque verlo ahí. A medio romper. Vámonos. Hombre, a ver si consigo, por ejemplo, Cricket Head o Magic Mushroom. Sí que entro a la voz rush, ¿eh? Pero con el poquito rango y daño que tengo, por ahora mismo... Creo que me destruyen la vida, ¿eh? Cricket Head. Uh, la cabeza de Guppy. Pues me la voy a llevar, fíjate. Voy a ver Hanged Man. Mucho mejor. Por si tengo que sobrepasar algún precipicio o algo. Para coger un objeto o piedras o algo. Nunca se sabe. Buena. Tío, qué bueno ha sido Cricket Body, ¿eh? Cricket Body. Más dinero. Qué bien. Algo bueno, algo bueno. Joder, Hell's Down, tío. Es que solo me han salido de esas de mierda. Me ha dado la caca petrificada, ¿en serio? Pero, por Dios. Vale, a ver. Pórtate bien. No, dámelo a mí. Pórtate bien, por favor. Una puta araña, cabrón. Bien, uno de vida. El que perdí antes. La vida que perdí antes. Fíjate tú. Qué bonito. Ey, Reflection. Me aumenta el rango, la velocidad. Reflection es muy bueno. Ey, las moscas voladoras son aliadas. Me las voy a llevar. Bueno, menos estos, que son bombas. El hábito... Nah, voy a meter monedas. Se ha roto, perfecto. Pues es lo que te digo. Me voy a comprar una bomba. Eso tengo dos. ¡Uh! Nice. Oye, Bobo, coge esto, ¿no? Ahí está, papi. Mira, el cuarto secreto. Qué bueno. A ver. Insighted. Full health. Lockdown. Vaya puta mierda todo. Joder, cómo le pego, ¿no? Uh, más Reflection. Más Reflection no Infamy, perdón. Ha bloqueado un ataque ahí. Otro más. El pan. No hay pacto aquí. Qué pena. Vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien. Tenemos toda la vida. ¡Lul! Vamos que... Uh, otro ataque bloqueado. Eh, una llave por ahí. No está aquí. Que tampoco es que me sobren, ¿sabes? Qué inconsistentes son estos enemigos, tío. De verdad. No me gustan nada. Vale. Ahí no voy a entrar. No quiero entrar en el cuarto de sacrificio. Aunque no sería una mala opción. Tenía tanta vida. Pero bueno. Me da un poco igual. Pam. Venga ya, hombre. Pero ¿por qué todos los cofres rojos están mierda? Dame objetos de Guppy. Que me faltan dos nada más. Buah, si me dan Guppy triunfamos. Pero vamos. Increíble. Una cosa maravillosa. Sloth. La pereza, ¿no? Duplica las bombas. Wow. Una bomba. Hemos explorado toda la zona que no era. Muérete, pesado. Vámonos. Tío, qué grande este piso, ¿eh? ¿Qué está pasando? Me encanta la música de aquí, ¿eh? El pam, pam, pim, pum ese. Me pone que flipas. ¿Qué es esto? El D7. Hace aparecer todos los enemigos de la habitación. Te permite farmear habitaciones. ¿Cómo? Ah, vale. Si sale una recompensa. Por ejemplo, un corazón azul por limpiar una habitación. Haces spawn a los enemigos y te la vuelve a dar. Curioso. Espérate, voy a cogerlo. Como que lo he descubierto, ¿sabes? Al compendio de objetos. No está mal ese ítem. En grid mode ponía que estaba guay. Basurilla todo. Bastante basurilla. Full health. Nah, me da igual full health. ¿Por qué es tan grande este piso? ¿Es XXL? No, ¿no? No. Buah, qué hambre tengo, gente. Buah, qué hambre tengo, gente. Y sí. Factor. Ey, lágrimas y velocidad. Perfecto. Vale. Otro objeto de Guppy, papá. Me falta uno. Un objeto más de Guppy. Un objeto más de Guppy. Tenemos la transformación de Guppy. Jesucristo. Mierda, maldición del perdido. Qué asco de maldición, tío. La maldición del perdido es horrorosa, chaval. Como te pierdas. Literalmente, la maldición del perdido. Te vas al hoyo, ¿eh? Buena infamy ahí. Agaraz, me da igual. Vale, por abajo no es. Infamy. Pam, 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 pam. Coño. Cáncer. Tres corazones de almas. Eh... No entendí lo que ponía. Creo que reduce la mitad el daño del primer daño de la habitación. No sé. Buena, Jerez. Magic Fingers. Esto, el Magic Fingers, tú pagas una moneda. ¿Veis eso? Eso hace daño a la habitación, pagando. Pagas una moneda y hace daño a toda la habitación. No es gran cosa, la verdad. Si te sobra la pasta, pues igual. No sacas valor, pero... Uh, hemos encontrado el boss. Rápido. Qué bien. Lo que no encontré es la habitación de... Ah, sí, 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 coño. Es verdad, lo encontré antes. Buenas, Jerez. Isaac. Mmm, más corazones eternos. Venga, why not. Vámonos. Laberinto. Madre, ¿sónde es laberinto? O sea, que tenemos... Este es el último piso, ya. A menos que no... ¡Ahí va! Fuck. Buena. A menos que no salga... Eh... Pacto. Si no sale pacto, es el final, ya. Si sale pacto, podemos ir a catedral. No, a catedral no a... A Sheol. ¿Vale? A por Satán. Solo si sale pacto. Si no, F. Bueno, que no me maten, ¿sabes? Estaría bien. Que no me matasen, estaría bien. Bien. Perfecto. Me estoy confiando mucho, ¿no? Y me están reventando un poco la cara. Ay, Dios mío. Herier. De verdad, no puedo ser más tonto. Vale. Un corazón eterno, ¿eh? Full health. Nada. Un corazón eterno ahí por la cara, ¿sabes? Voy a abrirlos. Bien, corazón de alma. Qué rico. Ahora lo cojo. Bien. Bien. Este es fácil. Sí, con el cricket head es súper fácil. Estos enemigos, ¿sabes? Es súper fácil con cricket head. Vale, vámonos. Corazón, cógelo, bebé. Dame algo, porfa. Joder, macho. Bueno, pues adiós. Hasta luego, la verdad. Mejor así. Porque ahí no hacía nada. Qué asco la habitación, ¿no? Qué feas son las cabezas estas, coño. Vale. Dios, el piso es enorme, chaval. No, por aquí tampoco es. Bueno, me hincho moscas. Vale, cómo mató al bobo este. Vale, ahí le está dando, ¿no? Un poquito, pero le da. Bien. Un poquito, poquito, pero le da. ¿El boss? Joder. Mierda, tío. Vale, corazón. Dame algo. Por favor. No me des putas arañas, desgraciado de mierda. Coño. Buena. Joder. Estoy hecho polvo ya. Me cago en Dios. Pues nada. Ay, Dios mío, tío. Si es que a veces de verdad, ¿eh? No creo que haya pacto. Tenemos un 18% de pacto. Nah. No vamos a ir a Sheol ni de coña. Te lo digo, ¿eh? Ni de coña a Sheol. Además, con la build de mierda que tenemos. Nah. No ha habido pacto. Bueno, también me están reventando, tío. Uy, lo quito sin querer. Perdón. Cute baby. Everything is terrible. El juego se ha vuelto más difícil, dice. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, pues ya tenemos hecho el corazón con ella. Hay que desbloquear a Evelyn y a Sansón. Tengo que pasarme dos niveles sin coger corazones y pasarme dos niveles sin recibir daño. Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿eh? Hay que jugar con Lazaro también y desbloquear a Lilith. Vale, aún quedan cositas por hacer, chavales. Espero que os haya gustado el episodio. Un poquito corto, lo sé. Pero... Un momento. ¿Qué desafíos hay? Ah, no hemos hecho más que uno. Madre mía, hay un huevo. Sí, hay un montón de desafíos, tío. Hola, ¿qué es esto? ¿Qué es el desafío ese de que todo se ha vuelto más difícil? ¿Alguien me lo dice? Estaría encantado de leerlo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente episodio. Chicos, un abrazo. Chao. 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 Chao.